¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Juan Carlos? ¿Cuál es tu punto de vista sobre los cierres de campaña de los diferentes candidatos? Rubén, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Mira, Rubén, empezaría por comentar algo que va a ser llamativo en esta elección. Estarán de acuerdo, y nuestros radioescuchas estarán de acuerdo, en que los diversos partidos políticos han presentado diversas denuncias a lo largo de este proceso electoral. Esto, lo que avizora es que el resultado del domingo seguramente será impugnado por alguno de ellos. Es decir, la elección del Estado de México se va a resolver en tribunales. Y vamos repasando cierre por cierre. ¿Qué pasó en el cierre del candidato del PRI al peor del Mazo? Ahí lo destacable es el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje del Mazo? Muy claro. Que juegan la madre de todas las elecciones en la del Estado de México. El PRI realmente sabe que si pierde la elección del Estado de México, estará prácticamente entregando la presidencia de la República. Y en ese sentido fue el mensaje, si tú quieres con un lenguaje muy ensurado, del candidato del PAN. Por otro lado, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, hizo su cierre de campaña en una zona donde el PAN tiene fuerza política. Y ahí ella a lo que llamó es, bueno, a todas aquellas personas que no han decidido por su voto a salir a votar. Si salen a votar todas las personas que hoy están en la mayoría de las impuestas se ven como indecisos, bueno, ellos podrán inclinar la balanza a favor de uno u otro candidato. Y eso es a lo que le está apostando el Partido Acción Nacional. Por el otro lado, Juan Cepeda, el candidato del PRD, tiene un cierre muy interesante en el cual el mensaje es muy claro. Mejor que decline Delfina a favor del PRD y no como lo pedía López Obrador. Ese mensaje, sin lugar a dudas, es un mensaje significativo por todo el entorno que se vino manejando días anteriores. Finalmente, la candidata de López Obrador, bueno, ha sido una candidata que ha estado envuelta en la polémica a lo largo del proceso electoral y que su cierre de campaña no podría ser menos. Su cierre de campaña se da cuando se destapen cifras que hablan de 800 millones de presos que su partido político Morena al día de hoy no ha podido justificar ante Lini. Y, bajo ese entorno, bueno, el equipo se destina a Itomutis y tuvieron un cierre en el que pretendieron enseñar músculo político. Pero, Rubén, en estos cuatro frentes habrá mucho de qué decir el día de la elección. ¿Por qué el día de la elección, Rubén? Porque veremos seguramente acusaciones de fraude electoral, de acarreo de votos, de compra de votos y todas las artuicias que ya sabemos que se dan en los procesos electorales. Sin lugar a dudas es una final de pronóstico reservado, pero que se va a terminar por definir en los tribunales, Rubén. Pues estaremos muy al pendiente de toda la información que se va a estar generando. Agradecemos mucho tu comentario, muy oportuno, preciso, como siempre, Juan Carlos Arraga Sarmiento. ¿Dices agregar algo más? Rubén, simplemente queremos estarle dando mucho seguimiento, sobre todo a estos cuatro partidos políticos, por lo que pudiera ocurrir en estos dos días que todavía tienen para hacer campaña. Correcto. Bueno, pues allá estuvo, precisamente el día de ayer con Juan Cepeda, estuvo Miguel Ángel Mancera, estuvo también Alejandra Barrales. ¿Cómo está esta situación, este cierre de campaña de Juan Cepeda? Bueno, yo diría que Juan Cepeda es una candidatura que fue demensa, que fue creciente a lo largo del proceso electoral. Y lo rescatable, me parece muy bien que lo hayan arropado figuras de liderazgo en el PRD, pero creo que lo más rescatable en el cierre de campaña es el mensaje que él le manda a López Obrador, mejor que decline Delfina. Y yo creo que en esos tenores se va a dar mucho de aquí al 2018. Veremos si López Obrador sigue con su capricho de que quien no está conmigo está en mi contra, o entiende que en política se trata de hacer acuerdos y no de descalificar y denostrar y volverse enemigo de las personas que no piensan como él. Perfecto, Juan Carlos. Muchas gracias. Buen inicio de semana. Igual para ti y el auditorio, Rubén. Un abrazo. Un abrazo.